para traerles a ustedes y darle lo mejor y en segundo momento les estaremos presentando a la parejita de niños de honor de la quinceañera, la señorita Karina y vienes a Chérigo, tienes seis años, tu signo es Gemini Mauri, estudia en el colegio María Matulada, ella está en primer grado su hobby preferido es ver la televisión el niño Agustín Vargas, Agustín tiene ocho años su signo es sanitario, él estudia en el colegio del posto él está en el tercer grado su hobby preferido es jugar al fútbol así como un fuerte aplauso para la parejita de niños cuando se apoteche tus peces, solo me digas y nada su futuro es más que uno hay que pensar ¿Ustedes se esperaban? Bueno, no vaya, yo era jera Era él La alemán se le entrega el papá el papá, el papá se le entrega el 16 años a la hija Perdón Bendísela, bendísela Bueno, el señor Gerardo Antonio Coronado le estará poniendo en el dedo el anillo a su preciosa hija que cumple 15 primaveras en esta noche tan especial y hermosa para ella Así que un fuerte aplauso para el papá de la quinceañera el señor Coronado Realmente este señor también se ha sacrificado No llores, no llores Su hija se ve linda, cómo no Hermosa También tenemos presente Me he acompañado a los quince años de mi hija Ya que sea Que es la última Y que me he forzado para siempre un bonito cumpleaños Me siento contento Y por esto lo necesito A que se diviertan Y busquen de una fiesta magnífica Sin correñas Y sin ningún obstáculo De la mitad Los problemas se discuten en casa Y de aquí venimos A divertir No tenemos ningún A divertir Gracias Bueno, y como siguiente Tenemos a la mamá Mi hija también Una paleta que ya Los compañeros de mi esposo Y todos mis invitados La mitad es de mi hija Principalmente Le doy la bendición a mi hija Yo me siento muy Demasiado de contenta ¿Ves la que no me dicen? Ellos bien que lo saben Igual me llegó el momento De bailar el bar Y ese fuerte aplauso Y por aquí está Durmando Las cámaras de Tiremetro Canal 13 Esa me agarra la adentro Que lo dejo Esa me agarra la adentro De hecho De hecho Te de permitido La chiquita Por favor Cuidado Que le quema la copa ¡Gracias! 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 Y tenemos el siguiente caballero también de la quinceañera. ¡Gracias! 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 Así como aplauso para el señor, ¡le sonido! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Aplauso! ¡Egr andinarte! ¡Gracias! ¡Buenay! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!